¿Qué deseas señor? Hola Leito, te quiero decir que soy tu papá Un momento por favor Oye mamá, en la puerta hay un señor Que dice que es mi papá y que quiere hablar contigo Miedo ya, dime pronto por favor Que si es en mi papá, se lo diremos a mi voz Allá en la escuela mis amiguitos Me preguntan si tengo papá Porque dicen que nunca lo han visto Ni a la escuela me ha ido a buscar Porque dicen que nunca lo han visto Ni a la escuela me ha ido a buscar Porque dicen que nunca lo han visto Ni a la escuela me ha ido a buscar Hijo del alma, tu papá está allá en el cielo Hace tiempo que se fue dejándome sola y triste Y se marchó sin dejar ningún consuelo Pero lo que más me duele fue que no lo conociste A ese señor que está allá en la puerta No dejes creerle lo que te dijo Pues tu papá en el cielo se encuentra Puedes decírselo a tus amigos Pues tu papá en el cielo se encuentra Puedes decírselo a tus amigos Pues tu papá en el cielo se encuentra Puedes decírselo a tus amigos ¿Por qué motivo tienes que mentirle al niño? ¿Por qué razón no le dices que su padre vive errante? Que está en la tierra y que emularon su cariño Pero como lo engañaron es un pobre caminante Así tú quieres no le comentes Que fuiste tú la que me engañó Solo quiero que tenga presente Que tiene un padre y ese soy yo Solo quiero que tenga presente Que tiene un padre y ese soy yo Solo quiero que tenga presente Que tiene un padre y ese soy yo Dios mío, ¿cuánto sufrimos los niños Por los errores de los mayores?